En este mes de la Biblia, queremos invitarlos y invitarlas a poder disfrutar la Biblia en la lectura devocional. Resulta que nosotros nos relacionamos con Dios y una de esas relaciones la establecemos a través de la oración. Pero resulta que muchas veces la oración termina siendo un monólogo y no un diálogo, donde nosotros despotricamos, nos quejamos, le decimos a Dios lo que sentimos, también agradecemos y muchas veces pedimos. Y en ese sentido, la Biblia la tenemos que tomar, y esta es la invitación, como Dios hablándonos, más allá de los personajes de Moisés, Noé, David, Pablo, Pedro. Una invitación donde, en realidad, el que nos habla, más allá de cada historia y los detalles, es Dios mismo y establece un diálogo con nosotros. Un diálogo que, en realidad, siempre estuvo en la mente de Dios, porque cuando Él nos creó, nos creó y se relacionó y charlaba con el hombre y con la mujer. Actualmente, ese diálogo que en el pasado tuvo algunas problemitas, algunas interferencias, algunos cortes, se ha restablecido. La gran idea de Dios fue dejar en la palabra de Dios, que Él inspiró a hombres y a mujeres que escribieron, un lugar donde encontremos a Dios hablándonos, respondiendo a nuestras incógnitas, a nuestras preguntas aún, a nuestras emociones, enseñándonos, guiándonos. Entonces, esta es la invitación. Los invitamos, las invitamos a que en este mes de la Biblia disfrutemos de la lectura devocional de la palabra de Dios, así, como palabra de Dios, como Dios hablándonos. Que tengan un bendecido mes.